A pesar de estar ubicada a 40 kilómetros del Distrito Nacional y a 25 minutos de su provincia cabecera San Cristóbal, sus autoridades dicen que Villa Altagracia está arropada por la delincuencia, falta de agua potable y el desempleo. Y uno de los principales problemas que nos aquejan realmente es el desempleo. Villa Altagracia tiene pocas oportunidades de oferta de empleo. Nosotros tenemos precisamente necesidad de todo. Villa Altagracia, empleo, agua, asfalto de calle, inseguridad ciudadana. Desempleo que ha permitido que los jóvenes de Villa Altagracia se dediquen al motoconchismo como medio de su asistencia. Porque aquí no hay ninguna fuente de empleo y tenemos familia, de aquí tenemos que mantenerla hasta que aparezca otra cosa. Usamos por lo menos este motor para buscarnos la comida, también tratando, porque aquí hay un desempleo completamente, Villa Altagracia, no hay ninguna fuente de trabajo por ningún lado. Por igual situación, atraviesa la señora Cristina Carmona, de 59 años de edad, 30 de los cuales ha dedicado a la venta de dulce de naranja, patata asada y semillas de cajuino. No tenía otra alternativa. Con eso crié a mis seis hijos, con eso fueron a la escuela. Hice mi ranchito, no es bueno, pero lo tengo. Y ahí. Y es que las fuentes de empleo con que contaba Villa Altagracia, como el ingenio Catarey, la industria nacional del papel, la zona industrial, zona franca, solo quedan recuerdos. El hedor y la humareda del vertedero le dan la bienvenida a este municipio. A raíz de la situación, el Ministerio de Medio Ambiente sancionó la alcaldía por operar un vertedero a cielo abierto, a pocos metros de la autopista Duarte. El botadero debe eliminarse, porque se bota la basura ahí por una razón, y Altagracia llueve mucho. El camino se hace muy inaccesible, y entonces los camiones no pueden subir. Una multa de dos millones y tantos pesos, yo pienso que una multa injusta porque Medio Ambiente fue que autorizó esos terrenos para depositar los desechos sólidos del municipio en ese lugar. Pero, paradójicamente, un municipio que suple de más del 30% del agua potable que consumen los capitaleños, sus barrios no cuentan con este recurso vital. Con sus dos fuentes, que son el Duey y el río Mana, Mana Issa. Sin embargo, la parte alta, los barrios que quedan en la parte alta de Vierta Gracia no tienen agua potable. Entre tanto, el presidente de la Federación de Juntas de Vecinos, Sergio González, dice que los niveles de delincuencia son alarmantes, por lo que piden la intervención del gobierno central. Pero tenemos dificultad en la cantidad de policías. Nosotros tenemos 110 mil habitantes en Villa Altagracia, y solo contamos con 50 policías. Incluso de los 50 policías, se llevan a veces un sinnúmero de agentes para abonados al servicio. Muy peligroso está, últimamente. Uno anda asustado. La verdad que sí. Ay, me ya está. Gracias a mucha delincuencia, por lo que aquí en el mercado está bien ahora. Los Villa Altagracianos piden la intervención del gobierno central ante el auge de la delincuencia, el desempleo y la inseguridad ciudadana. En un trabajo especial por el Día de la Constitución de la República, Francis Avala Noticias, Telemicro.